¿Cuál es la situación entre ustedes? ¿Por qué se separaron? ¿Qué tiempo duraron con relación? ¿Procrearon hijos? Entonces, actualmente, ¿qué le dice él? ¿La llama, la hostiga o qué? ¿La última vez que la llamó, qué le dijo? ¿Qué me va a matar? ¿Siente usted temor, entonces? Claro, yo temo por mi hija, por mi hija. ¿Qué le pide a las autoridades usted, entonces? Sí, yo temo por mi hija. ¿En el tiempo que...? ¿No hagan algo con él? ¿En el tiempo que ustedes duraron de relación, cómo fue? ¿Él la golpeaba, le hacía daño o qué? No. No me ha hablado, pero ahora sí ha puesto para eso. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué trabaja él? Él no trabaja. ¿Dónde vive él? Es igual. ¿Y usted vive dónde? Allá, Wilson. Bueno. ¿Cómo se llama? Carlos Mena Cuello. ¿El nombre suyo es? Juan Hernández, no. No. ¿Qué pedo ¿Qué pedo Gracias por ver el video.